Chau, amore, amore, chau Irme, levada, mano, randro, lontano Sensadite, due o tre mesi, manqueroso No, non posso di più Ritornerò per te Per restare vicino a te Se tu vorrai Partire con me Potrai Andar lontano Molto lontano Dove voi tu Chau, amore, amore, chau Irme, levada Ma non andrò Lontano Senza di te Chau, amore, chau Se tu vorrai Partire con me Potrai Andar lontano Molto lontano Dove voi tu Chau, amore, 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 chau Io me ne vado Ma non andrò Lontano Senza di te Chau, amore, chau 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 Quella sera Ti incontrai Mi innamorai Mi innamorai Di te Sai di notte Sono solo Nei pensieri Chau, amore, chau Chau, amore, chau Ma che ho Nel mio cuore Chau, amore, chau Sofri ancora Penamore Tu mi ami O pure no Questo ancora Non lo so Non lo so Strinco forte Il mio uccino Con la voglia Di te Sei ancora Ragazzina E mi innamorai Di te Ma che ho Nel mio cuore Ora che Mi hai detto No Il mio cuore Sofri ancora Senza di te Come paro No 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi da el apuntamiento y Dios la deberá, si tú lo vayas, restaré mis pies. Gracias por ver el video. 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 Amar mi, beauty, beauty, beauty. 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 Amar mi, beauty, beauty. Amar mi, beauty, beauty, beauty. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vivo per ver el video. Gracias. Vivo per ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vivo. Gracias. Vivo. Gracias. Vivo. 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 No. Vivo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quante sensazioni provoca quel suo amore, quante sensazioni provoca quel suo andare. E va, e va. Oceano, dove tutto è vita, dove tutto si nasconde. Oceano, dove tutto è vita, dove lì ci sono io. Oceano. Quante sensazioni provoca quel suo rumore, quante sensazioni provoca quel suo andare. E va, e va, e va. Oceano. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo a casa Questa vita da solo non va Tu mi piaci anche se sono più grande di te Come sai l'amore non è età E lì al mercato da sola Ti facevi la spesa ai tuoi Io volevo dirti qualcosa Nella folla poi non ti ho visto più E io ti amo, Merili Ti facevi la spesa ai tuoi Ti facevi la spesa ai tuoi Io ti amo, Merili Già da venerdì Mi ho visto anche il mercato E mi sono innamorato E io ti amo, Merili E io ti amo, Merili Mi ho visto anche i tuoi E io ti amo, Merili Yo volevo dirti qualcosa Nella zona, hoy no te he vista più Y yo te amo, mi lili Ya la venení Te he vista una volta Y yo te amo, mi lili Ya la venení Te he vista una volta Y yo te amo, mi lili 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 Y yo te amo, me lili Y yo te amo, mi lili Y yo te amo, mi lili La estrada, lo vista, con un árbol, sembraba una bola de piedra, de luz, amor. La estrada, lo vista, con un árbol, sembraba una bola de piedra, de luz, amor. La estrada, lo vista, con un árbol, sembraba una bola de piedra, de luz, amor. La estrada, lo vista, con un árbol, sembraba una bola de piedra, de luz, amor. La estrada, lo vista, con un árbol, sembraba una bola de piedra, de luz, amor. La estrada, lo vista, con un árbol, sembraba una bola de piedra, de luz, amor. La estrada, lo vista, con un árbol, sembraba una bola de piedra, la estrada, lo vista, con un árbol, sembraba una bola de piedra, de luz, amor. La ragazza dell'amore sei, ma come tu non ci sei mai. La ragazza, lo vista, con un árbol, sembra una bola de piedra, de luz, amor. La ragazza dell'amore sei, fai l'amore e non ti stanchi mai. La ragazza, lo vista, con un árbol, sembra una bola de piedra, de luz, amor. La ragazza, lo vista, con un árbol, sembra una bola de piedra, de luz, amor. La ragazza, lo vista, con un árbol, sembra una bola de piedra, de luz, amor. La ragazza, lo vista, con un árbol, sembra una bola de piedra, de luz, amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Y 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